Sí, claro que sí, desde chico siempre quise emigrar, hoy se me da y a cumplir más sueños. Estoy muy emocionado de llegar a un grande como tú lo dices y estoy dispuesto a dar lo máximo a mí para poder poner un grande nuevamente en los puestos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!